Y continuamos con Rodrigo Centeno, ya platicamos mucho sobre los árboles, de dónde viene todo esto, pero, ¿y ahora cómo se hacen estos muebles, Rodrigo? Bueno, mira, estos muebles son fabricados por tres comunidades, yo voy a dar el nombre Ixtlán de Juárez, Santiago Texitlán y Pueblos Macomunados. Ok. Estos muebles son fabricados en las fábricas que hay en esas comunidades y se hacen con tecnología realmente de punta, lo cual favorece que sean todavía más sustentables. Esa tecnología favorece aprovechar, permite aprovechar hasta el más pequeño trozo de madera que a lo mejor alguna otra fábrica podría desechar. Te lo puedo explicar en este mueble, la línea Lachira, donde hay un ensamble llamado Finger Joint, el cual si uno se acerca, así sea el trozo de tres centímetros, se puede reinsertar para terminar el mueble, no se ve mal, al contrario le da vista y se aprovecha la madera al máximo. Sí, claro, incluso si nos acercamos podremos ver que efectivamente se ve que aquí hay un ensamble que si yo veo la mesa así, no lo veo, pero si me acerco se ve como un detalle y la verdad es un detalle que incluso se ve bastante fino, levanta la madera y esto supongo que es porque es madera maciza, es pino y no es conglomerados o cosas así, es madera verdaderamente fuerte y se puede sentir en los materiales. Exactamente, es un mueble que te puede durar toda la vida, aunque hoy en día los gustos, la gente no quiere tener mueble para toda la vida, más por moda. Tienes razón, pero también hay que verlo como una inversión porque no cambias de mueble cada dos años, realmente sí es algo con lo que te quedas, aunque por ahí luego pasan de moda y luego quieres algo más moderno, pero sí es algo con lo que te quedas un buen rato y pues también queda una buena vista. ¿Y qué más tienes, este Rodrigo? Porque sé que tienes también salas, muebles para oficina, camas, pero cuéntanos por ejemplo de esta sala. Exactamente, mira, esta sala es un diseño totalmente nuevo, el cual busca, pues no solo decirle a la gente que es un mueble sustentable, social y ambientalmente, sino que también es un mueble que se adecua a sus gustos, a los gustos del mercado. Sí. Aquí se hizo un esfuerzo para traer diseños de vanguardia, una sala que además se adecua a espacios pequeños, al ser esquinada, pues favorece, ¿no? Y más que hoy en día, los departamentos, muchas viviendas cada vez son más pequeñas, ¿no? Claro. No queremos dejar sin cubrir esa necesidad, ¿no? Claro, y al final del día, aquí abajo pues hay madera, la estructura es de madera que viene precisamente de estos bosques certificados, madera certificada, al final del día, ¿no? Exactamente, no es una sala que en algunos años se te vaya a vencer. Exacto. ¿Por qué? Porque sí es madera lo que hay abajo, la estructura es madera, ¿no? Es una garantía para que... Oye, Rodrigo, y aquí veo, por ejemplo, algunos muebles que, por ejemplo, este me gustó mucho, este comedor. Bueno, también aquí si se dan cuenta, al no ser una... hay una chapa, ¿no? Creo que se llama chapa esta madera, que es nada más así como una lámina, que igual y abajo hay madera conglomerada, MDF, etcétera, pero esto, como habíamos comentado, es macizo. Exacto. Y por eso también se puede ver en estas líneas. ¿Cómo se llama este estilo de madera, digamos? Este proceso de fabricación, la fábrica la he llamado minielistonado. Ajá. ¿Por qué minielistonado? Bueno, además de buscar que el mueble tuviera más vista, hay que recordar que todos los muebles son fabricados con madera de pino. El pino es una madera que tiende a, con el cambio de climas, suele ensancharse o comprimirse. Ok, que luego por eso vemos que se andan como tronando y despostillando y se ponen medio feos pronto, con esto se evita. Exactamente. Además de un buen proceso de estufado, de quitar la humedad, esto provoca que la madera se desestrese. Si yo tengo un pedazo de madera muy grande, tiende a trabajar más. El hecho de que esté cortado en pequeños trozos de aproximadamente 1.5 centímetros. Exacto. Además de que le da gran vista a una gran variedad de beta, la madera está tan desestresada que no se va a manifestar. Es una de las soluciones que se ha encontrado para fabricados muebles con madera nacional. Claro. Y a veces es difícil de creer que todo sea pino. Igual íbamos a ver también este comedor, que todo sea pino porque la textura que tiene y los colores son distintos. Estos muebles se hacen bajo diseño, tú puedes escoger el color también, o es nada más así como lo vemos, es lo que tenemos. Exacto. No, tú puedes elegir personalizar tu mueble, puede ser color miel, por ejemplo, que es como este color que estamos viendo, cedro, chocolate, nogal. El color que tú elijas y no solo es las sillas, las salas, el tapiz tú lo puedes cambiar también. Tú puedes elegir, hay esa flexibilidad que a la gente le gusta. Y además, otra opción, si a la gente le gusta, por ejemplo, esta mesa, no es necesario que se la lleve con estas sillas. Hay gente que escuche esta mesa con la silla del comedor allá. Entonces se puede hacer esa variedad gracias a la flexibilidad que se tiene con las fábricas. Oye, Rodrigo, ¿y ustedes manejan algún tipo de garantía en los materiales, de durabilidad o algo así? Sí, exactamente, sí. Tenemos una garantía en los casos que lo hemos calculado, es solo el 3%, afortunadamente, de los muebles que sufren alguna variación por movimiento de la madera. Ok. Se ha trabajado también con los procesos de estufado, gracias a los procesos de minisonado, la madera ya no se mueve, cada vez es menos ese porcentaje. En los casos donde sí se manifieste, pues sí se hace reemplazo. Oye, Rodrigo, y por ejemplo, a todos nuestros amigos que nos están viendo, ¿dónde podemos conseguir estos muebles? ¿Dónde tienes tu showroom? ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, todos estos muebles están ubicados en la calle de Cafetales, 1814, en la colonia Hacienda de Coyacán, en México, DF. Y hemos decidido dar una promoción especial a todo tu auditorio, a todos ustedes, por supuesto, en la compra de muebles, de toda nuestra línea de muebles, un descuento exclusivo del 15% de descuento de aquí hasta el próximo mes. Ok. En 30 días más. Perfecto. Muy bien, pues ya lo saben. Muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Tu página de internet? Claro que sí, es www.cgmuebles.com Bueno, pues ya lo saben. Cg Muebles, muebles hechos de madera de verdad. Así le podemos llamar. Totalmente, sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues una excelente opción en muebles. Madera, como dije, de verdad, muebles de verdad. No se sientan mal, no es madera pirata, es de bosque sustentable, madera certificada, la verdad, de excelente calidad. Así es. Y una vez más comprobamos que es solamente cuestión de buscar un poquito cada vez que hacemos nuestras compras, porque en todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria existen alternativas que son amigables con el planeta. Y este es un muy buen ejemplo de sustentabilidad, en donde estamos hablando de los muebles que nos van a acompañar por un largo periodo en nuestra casa y donde podemos tener la tranquilidad de que no solamente estamos favoreciendo a los bosques, sino a las comunidades que están también ligadas y de las cuales se desprenden muchísimos trabajos. Pues así nos despedimos de una edición más de Enverdecer Así Funciona. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!